En 2001 ganó el Premio de Belleza Linda de España, estudió Relaciones Laborales en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Su carrera interpretativa comenzó en el teatro a los 15 años en un grupo de teatro, Quemarropa Teatro, de su instituto, IES La Torreta. Y a pesar de no haber estudiado nunca arte dramático en una academia oficial, a los 20 años empezó a trabajar en televisión. Pese a todas sus actuaciones, fue su papel como Mónica Salazar en la serie Cámara Café donde realmente se dio a conocer entre el gran público. En 2007 se incorporó a la decimocuarta temporada de la serie Médica Hospital Central, donde dio vida a Vero. La actriz abandonó la serie en la temporada número 17. Ha realizado distintos trabajos en el mundo de la moda, tanto como modelo de pasarela para diseñadores como Paco Teruel, como de modelo fotográfica para catálogos o anuncios publicitarios. En junio de 2006 y en noviembre de 2007 fue portada de la edición española de FHM. Sus aficiones favoritas son el deporte, especialmente la hípica y la natación, y la música. En junio de 2015, se anunció que estaba grabando su primer disco en solitario, donde mezcla el pop con el rock. En marzo de 2016 lanzó su primer disco musical junto al cantautor Jaime Anglada.